... Estamos viendo acá una ardilla tratando de almorzar Debajo del carro Que bonito La ardilla está que me mira Qué bonita ardilla acá del Prat Un detalle muy pintoresco Está que se quiere comer el carro Qué hermosa ardilla Quiere regresar, dale algo de comer Si tengo pero Se va a la ardilla ¿Tienes algo de comer tú? No Qué bonita La ardilla del Prat Institute O sea que este video está así pero pulminal National Geographic ¿No tiene nada de comer? Le he dado, le he dado Te pedí a ti lo que iba a comer Y o sea Me lo dices a mí Me hace sentir mal Paul ¿De qué pedí? Puede ser Yo me comí la comida de la ardilla Qué maestra la ardilla Es que es una tía Es una crack Te mira con cuidado Y como vemos Vamos a la ardilla y al fondo podemos ver el Prat La ardilla es la La estrella La que se roba el show Es la ardilla del Prat Ya creo que se quiere ir Ya se va, ¿no? Nos dejan nuestra amiguita Bye Chao, chao La ardilla del Prat La ardilla del Prat La ardilla del Prat La ardilla del Prat La ardilla del Prat